¿De qué habla con la Presidenta cuando se encuentra con ella? Bueno, en general los encuentros que tengo con Cristina son encuentros institucionales. Yo no tengo ninguna amistad con ella de tomar el té o de ir a cenar o de vernos o hablar de modas y esas cosas. No, para nada. Solamente el haberla conocido cuando era miembro del Parlamento, que ya nos hemos encontrado en muchas ocasiones así, cuando vino Saramago me acuerdo, y en otros lugares que ya tenía voz propia, haberla apreciado por sus actitudes. Y después, bueno, por todo el gobierno de puertas abiertas que ha hecho tanto Kirchner como ella, en los temas inherentes a los derechos humanos, saber que ellos eran, bueno, ella es de la plata, militante. Yo no tengo, es decir, la trato como si fuera una hija, porque me hace acordar a Laura, el look y esas cosas, ¿no? Y ella a veces me dice que yo le acuerdo a la mamá por el pelo y esas cosas también. Ahí como esa cosa, eso es lo único casi familiar que decimos. ¿Usted tiene mejor relación o ha tenido mejor relación o más afecto, más empatía con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner? A ver, son dos personalidades tan distintas. Néstor Kirchner es un tipo comunicativo, agarrero, es un tipo, realmente demuestra calidez. Él a uno a mí me dice Estelita o me llama por teléfono, ha tenido gestos que yo sostengo que rescatar. En fechas que yo saco un avisito en un periódico porque Laura se cumplen tantos años de su muerte y suena mi celular y es Néstor Kirchner que me llama. O ella también ahora me ha llamado porque quieren compartir logros. Tienen esas cosas que ningún otro presidente lo ha tenido realmente, ¿no? A fines del 2007, Abuelas solicitó ante el juez de San Martín, Coronado Bergesio, ser parte querellante en la causa de los hijos de la honestidad de Noble. Pero, si yo no entiendo mal, pudo haberlo hecho varios años antes, desde que se habilitó la posibilidad para que los organismos de defensa de derechos humanos actuaran de querellantes. ¿Por qué esperó o esperaron hasta el 2007? Bueno, fuimos acompañando una historia muy larga. Nosotros tenemos denuncias desde muchísimos años. Usted hicieron una denuncia en 1993. Claro, exactamente. Teníamos ya toda una serie de informaciones de que la señora Noble tendría, la doña de Clarín, se decía nada más, tenía dos hijos desaparecidos adoptados. Lo cual, cuando uno dice adoptados, hay legalidad. Por lo tanto, la primera intención que tuvimos ya ante la evidencia cada vez más fuerte de esas informaciones, de ir a verla. Dijimos, es una civil que adoptó. Tenemos casos de civiles que adoptaron y que, bueno, buenísima gente que ignoraba que era un chico buscado. Fuimos a verla, no, nos recibió ella, nos recibió Magneto. Y lo fuimos a ver en dos oportunidades. Muy desagradable porque cuando él escuchó decir para qué íbamos se puso realmente muy histérico, ¿no? Y lo último que fue, fue que nos insinuó de que él nos podía dar el nombre de las madres biológicas que dejaron estos chicos si nosotros les damos los nombres de los denunciantes de la señora. Lo cual salimos de ahí diciendo basta. Pero no seguimos eso como una cosa empecinada porque en el interín fuimos encontrando otros nietos que nos dieron también mucha tarea. Se está hablando de 1993 también. Claro, claro. Los dos encuentros con mañetos fueron también en esa época. En esa época, claro. Nunca ella se acercó, después, bueno, la causa, ¿cómo la iniciamos nosotros como causa? Cuando, y no voy a recordar el año, pero una señora, Jaján, creo, hace una denuncia en el juzgado de San Isidro ante el juez Markevich porque su marido trabajaba con la señora Redenoble y se habían sentido estafados, ya no vivía el marido y ella quería reclamarle los derechos del dinero y además denunciaba que había estafado a esta señora a la hija de Noble en sus bienes. Y además pone en su denuncia, tiene dos hijos de desaparecidos. Por lo que nos anima a nosotros a decir, bueno, ahora tenemos que entrar. Bueno, ante un hecho de este tipo en la justicia, nosotros tenemos que entrar ya con una denuncia formal. Mirando el caso, ¿no hubiese sido muy beneficioso para esos chicos, para la sociedad y para la señora de Noble haber hecho posible los análisis de los chicos? Le pregunto. Inmediatamente con el reclamo, cuando la fuimos a ver, respetándola como civil, haber dicho, bueno, vamos a analizarlos. ¿No? Total, yo no cometí ningún delito. Porque hay algo. Cuando no sea, Jajana, una persona que tiene mucho para perder. Porque, a ver, en este momento la imagen está siendo enjuiciada. Esos chicos no sabemos dónde están, qué piensan, cómo sufren. No es por nosotros. Es porque si yo soy la mamá adoptiva de dos chicos que adopté bien, les digo, chicos, vayan. Porque yo sé que ustedes no son. O si son, yo los voy a ayudar. Porque tienen derecho a saber, ustedes, su familia. ¿Dónde está el amor, la sinceridad? Hay algo.